La exalcaldesa de Lima Susana Villarán acudirá este martes a la citación que le cursó la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso para que detalle sobre la ejecución del proyecto Línea Amarilla y la negociación y suscripción del contrato Vías Nuevas de Lima En diálogo con el comercio, el abogado de la ex burgo maestre, Iván Paredes, confirmó la asistencia de la ex burgo maestre junto a él A las 11 a.m. voy a estar ahí, aseveró Susana Villarán, reprograman citación al Congreso para el 7 de mayo Abogado de Susana Villarán, no Veo que haya nuevas pruebas La defensa de Villarán no quiso adelantar cuáles serán los argumentos de defensa que llevarán Al grupo de trabajo Es parte de la defensa, lo veremos mañana en su momento, refirió a la sesión también Está citado el exgerente municipal de Lima José Miguel Castro Cabe recordar que Susana Villarán fue citada para él Pasado lunes 29 de abril a dicho grupo parlamentario, pero no acudió argumentando problemas de salud Además, la comisión tampoco Tuvo quórum, pues de los 13 miembros titulares solo estuvieron presentes Miguel Elías Ábalos y su colega de bancada Juan Carlos González, ante el hecho, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Miguel Elías Ábalos, Fuerza Popular, anunció que para este 7 de mayo se ha reprogramado la citación a la exalcaldesa de Lima Villarán y Castro fueron convocados a fin de responder sobre la ejecución del proyecto Línea Amarilla, la negociación y suscripción del Contrato Vías Nuevas de Lima y los cambios en las tarifas de peaje en ambos casos Vea también Let's Blog Ades, guay